Esta mujer extranjera, al parecer cubana y gente cercana a los hoy detenidos, trató de agredir a las cámaras de Canal 10 y evitar que los detenidos fueran grabados. Y fue gracias a la intervención de agentes judiciales del Estado que se evitó la agresión, dada la agresiva actitud de esta mujer, que amenazó con matar a la prensa que solo cumplía con su deber. Deja de estar filmando, por favor, no te va a tocar, por favor, deja de estar filmando, por favor, por favor, deja de filmar, deja de filmar. Imagínese usted si esta mujer hubiera traído un arma que habría sucedido.